Boris, 52, maestro cervecero. Como profesional, 21 años. Uf, muchas, muchas. El rojo. Esta es una pregunta difícil. Me gustan todas, pero la IPA bebible, no la fuerte. Baja. Marca no diría marca, pero las Pils en alemanas me encantan. Bueno, tampoco diría marca, pero las dobles IPAs californianas me encantan. Uy, me han sorprendido muchísimas. Hay mucha calidad de cerveza, muchas cervezas, no puedo especificar una. No sé, Cleopatra. Uf, Kim Basinger. Uf, Drexler de la Schneiderweiss. Cien años de soledad. Uf, historias, películas de Charlie Chaplin. Uf, Kim Basinger. 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 Mi mujer Yo respondí a un 8 Bueno, mi cerveza no es española, es coreana Y como es la que me gusta a mí Pellet al 90% Siempre escalonada Líquida Siempre La verdad es que conozco pocos, conozco pocos, no puedo decirlo Mi primer festival fue el de Cambra en Londres ya hace más de 20 años La verdad es que estaba acostumbrado a beber sin comer Sí, lo bonito sería como siempre tener tu propia marca de cerveza Pero a nivel internacional, no solo en tu ciudad Sí, con Sanfrutos, con Sanfrutos en Segovia Con Domus, con Valut y con Sebe las próximas dos semanas Quieren aprovechar que estoy aquí en España Muy bien, pues ya está, muchas gracias Hemos terminado No sé si me he extendido con la respuesta Porque quizá querías una respuesta de tres palabras No, 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 ya está bien, ya está bien, tranquilo